Buenas a todos, aquí Messi Pack 10 comentando como resolver el cubo de Rubik Bien, lo primero que tenemos que hacer es para realizar satisfactoriamente esta pieza tan mágica y tan complicada Es completar una cara, por cierto como anécdota, un tío se dedicó toda su vida a resolver el cubo de Rubik Y para ello tuvo que dejar su moja y perder su trabajo, pero bueno, nosotros tampoco vamos a estar al tanto Yo creo que en dos minutos o tres estará listo Bien, lo primero que tenemos que hacer es completar una cara, yo voy a completar la cara blanca Entonces, lo primero que vamos a hacer es completar estos cuadraditos Los que están justo en el centro Para ello lo que vamos a hacer es buscarlo, por ejemplo aquí tenemos uno Entonces lo bajamos y vemos que lo tenemos aquí abajo Queremos ponerlo aquí arriba Lo único que vamos a hacer es girar Y ya lo tenemos aquí arriba Bien, lo siguiente es seguir buscando Aquí tenemos otro que se encuentra en el centro, lo bajamos Pero este es diferente al anterior, este en vez de tenerlo aquí abajo lo tenemos aquí Entonces lo que tenemos que hacer es girarlo a la derecha Subir Y volver a girar hacia acá Y ven, ya lo tenemos aquí Seguimos buscando Y aquí tenemos el azul Una cosa importante, hay que subirlo con su color Por ejemplo este es el blanco y este es el azul Podría ponerlo donde está la cara azul Entonces giramos Y ya lo tenemos aquí arriba Ya tenemos azul azul blanco blanco Rojo rojo blanco blanco El siguiente que tenemos aquí es naranja Nos vamos a la cara naranja Y subimos para arriba Y ya lo tenemos colocado Solo nos falta el verde Que también lo tenemos abajo Nos vamos a la cara verde Subimos Y ya tenemos aquí nuestra cruz blanca que no debe de salir Tenemos verde blanco Rojo blanco Azul blanco Naranja blanco Bien Lo siguiente que tenemos que hacer es completar estas esquinas Para ello Los pasos que vamos a hacer son los siguientes Entonces tenemos que ver los colores Por ejemplo aquí vemos que está el azul El naranja y el blanco Puede que irse a la cara donde esté El azul El naranja Y el blanco Y entonces este Lo queremos poner aquí Por lo tanto Giramos Esto aquí Bajamos esto Volvemos a girar Volvemos a girar Y ya la tendríamos aquí Y subimos Naranja Azul Lo siguiente Es la siguiente esquina Aquí tenemos Blanco Verde Y rojo Nos vamos al verde Y al rojo Y blanco Ahora Esta es la que lo vamos a poner aquí Giramos para acá Bajamos Y lo volvemos a poner aquí Y ya la tenemos aquí Ya subimos Y ya tenemos Blanco Verde Verde Rojo Rojo Ahora que pasa Que vemos que este blanco está aquí ¿Cómo lo bajamos? Pues simplemente Bajamos aquí Y giramos Y este O lo vamos a poner arriba Bien Ahora vemos que Hay una situación de tinta Antes Todas las esquinas Que hemos subido Estaban aquí En estos laterales ¿Qué pasa ahora? Que están aquí abajo ¿Cómo lo subimos? Pues hay que llevárselo De tal forma Que cuando nosotros Giremos No se desplace Ninguno de los que ya tenemos Formado aquí arriba Por lo tanto Este blanco Lo vamos a traer Hasta aquí ¿Ves? Tenemos este aquí Y en el sentido opuesto El espacio en blanco ¿Qué hacemos ahora? Bajamos esto así ¿Ves? Tenemos este aquí Y el blanco aquí Y lo he puesto allí Giramos así No, perdona Perdón, perdón Perdón, perdón Así no Al revés Hay que ponerlo justo debajo Y entonces Justo debajo del espacio Entonces Giramos Y vemos que el espacio Se nos ha quedado aquí Y que el blanco aquí Ya solo desplazamos El blanco este a un lado Y volvemos a subir Para que se nos ponga El otro Con octavo Y ya tenemos El blanco aquí Ahora buscamos Su esquina Esta es naranja Esta es verde Y este es blanco Pues nos vamos A naranja y verde Y el blanco Que es aquí Que es la que Como la queremos poner aquí La desplazamos Bajamos Y subimos Y eso nos falta una Y como no volvemos a tener El blanco aquí abajo ¿Cómo lo hemos hecho? Nos vamos al sitio Donde está el espacio Bajamos Desplazamos Pues que ya lo tenemos ahí Y subimos Como lo queremos poner aquí Lo que hacemos es Llegarlo aquí Bajamos Y subimos Y ya tenemos Nuestra primera cara Completada La blanca Lo siguiente que hay que hacer Es completar La segunda fila Toda la segunda fila Del mismo color Como hemos visto Aquí en nuestro cubo Ya se nos ha formado La cara naranja Y la cara verde Bien ¿Cómo hacemos esto? Hay que buscar Las piezas que tengan Del centro Las que queden en el centro Que sean De doble Que sean Que tengan Todos los colores Excepto el amarillo Aquí no puede aparecer el amarillo Bien Aquí tenemos Naranja y azul Hay que irse a la cara Que nos indica Esta parte Es la del lateral Si tenemos Naranja y azul Nos vamos a la cara Que nos indica el color Que queda en la cara De la lateral Es decir Naranja Estamos en la cara naranja Y esta pieza Queremos que se venga aquí Para que se ponga El naranja aquí Y el azul aquí ¿Cómo lo hacemos? Lo llevamos Al lado contrario Bajamos Lo volvemos a llevar aquí Subimos Y vemos Que tenemos aquí El blanco ¿Qué hacemos? Pues como No está haciendo El primer paso Ahora volvemos Aquí Este lo volvemos a subir Y como vemos Aquí está Se nos ha puesto La pieza naranja Con la azul Ahí Esto era rojo Polla Bueno Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Que ha sido así Un lapsus Vamos Tenemos rojo Y azul Esto va a servir Para que se aprenda ¿Qué queremos hacer? Colocar Esta cara Es la que nos indica La cara que hay que llevarla Entonces Como es el azul Lo volvemos a la cara azul Y entonces Tenemos azul y rojo Queremos colocarla aquí El azul aquí El rojo aquí La llevamos Si la queremos colocar aquí Giramos Al lado contrario Bajamos Esta Esta Lo volvemos a poner en su sitio Y subimos Y ahora hay que colocarla blanca Pues no va a girar Bajar Y se nos ha puesto La azul Y la roja Bien Tenemos aquí La naranja Y la azul Ahora sí Ya no me equivoco Entonces nos venimos A la cara naranja Tenemos azul Queremos colocarla En este Pues giramos Al lado contrario Bajamos Lo volvemos a poner en su sitio Subimos Giramos Y volvemos A colocar el blanco Solo nos falta Poner esta Que está aquí Está el verde Aquí Y la naranja Aquí Queremos ponerla aquí Giramos al lado contrario Bajamos Pulsamos en su sitio Subimos Hay que colocar este blanco Y ya tenemos Nuestras dos primeras filas Completadas En todo el cubo Lo siguiente Hay que conseguir Es que En la cara En la cara del fondo Esta es la cara Que hicimos al principio En la cara contraria Forma una cruz Como la que hablé De la cruz blanca ¿Cómo hacemos la cruz? Muy sencillo Tenemos que coger Esta es la cara ¿No? Pues hay que rotarla Subir el lado derecho Girarlo Al izquierdo Bajamos Y a este blanco Hay que ponerlo Aquí Y volvemos a bajar Y veis que Se bien ha formado La cruz Bien Ahora lo que hay que hacer Es que Esta Esta pieza Coincida En todas las caras Y como vemos A mi ya se me han coincidido Pero si no hubiesen coincidido En el caso De que si no se os quede Os veamos atrás Como se hace Es decir Nosotros tenemos Nuestra cruz maría Formada Pero vemos que En la pieza central Esta No coincide ¿Qué hacemos? Subimos la derecha Giramos Y bajamos Y ahora hay que Volver a poner blanco Pero lo que vamos a hacer Gira una vez para acá Vuelve a subir Y lo vuelve a traer A su sitio Y bajas Y observamos Si se ha formado alguna Como vemos Se ha formado Solo se puede formar Una Así que deshacemos Y al deshacer Vemos que se ha formado La verde Puera Sobre esta Sobre la que se ha formado Hacemos el mismo proceso Subimos uno Giramos y bajamos Volvemos a girar A la izquierda Subimos Y traemos a su sitio Y bajamos Y ya se nos ha formado Cada una En su sitio Bien Ahora lo que hay que hacer Es poner Estas esquinas ¿Cómo las ponemos? Pues Lo único que hay que hacer Es Como podemos observar Se ve que Están colocadas En su sitio Porque está aquí El amarillo El azul Y el naranja Sino que está cambiado De orden ¿Cómo la ponemos En su orden? Bajamos Giramos a la izquierda Subimos Y giramos a la derecha Volvemos a bajar Giramos a la izquierda Subimos Y giramos a la derecha Vemos que la tenemos Ya en su sitio Pues ahora giramos La parte de arriba Y nos traemos La otra que está desordenada Y ahora vamos a repetir Bajamos Giramos a la izquierda Subimos Giramos a la derecha Bajamos Giramos a la izquierda Subimos Giramos a la derecha Bajamos Giramos a la izquierda Subimos Y giramos a la derecha Bajamos Giramos a la izquierda Subimos Y giramos a la derecha Y Ya está formado Nuestro cubo Cubo de Rubik Espero que les haya gustado Comenten Boten Del like Y suscribanse a mi canal Voy a subir muchos Tutoriales De como descargar cosas Con Vídeos del pro Lo mejor Hay golas que podáis ver Eso está claro Y Sobre como Manejar aplicaciones Un saludo De Meshipack Bajamos a la derecha Y Bajamos a la derecha Gracias.